Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial porque lo que estáis viendo en el vídeo es real, literalmente es verdad La R4C ha vuelto a R6 Este arma de Ash que fue nerfeada en su momento bastante, bastante heavy y bastante exagerado, en este caso por parte de su retroceso Hoy, en High Caliber, amigos y amigas, vais a tener un nuevo vídeo con su nuevo retroceso que la verdad que es una completa locura Ahora, a continuación, os dejaré con la partida en el mapa del litoral que la verdad que está bastante, bastante bien Así que ya sabéis, como siempre, dejar un like a este vídeo si os mola suscribiros al canal si queréis saber todo lo nuevo y toda la nueva información con todo lo nuevo que se viene con esta temporada High Caliber a R6 Así que yo no me entretengo, así os dejo directamente con la partida Nos vemos, gente, chao, chao Disfrutar de la vuelta, en este caso, de la R4C, amigos ¡Vamos allá! Bueno, vamos a probar otra vez ¡Venga, tío, tío, tío! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo, tío! Solo porque se ha dado al lado ¡Ay, macho! Solo porque han probado para que coge el nuevo personaje, tío ¡Me cago en lado! ¿En serio? Sí, sí ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Ni puto caso Bueno, perfecto No sé qué aparecen ¡Ay, Dios santo, hermoso, tío! A ver, estoy diciendo porque son dos, ¿vale? Me da un poquito tal ¡Falcul! ¡Falt a los paulos! ¡Ooooh! Lo he dicho Vale, pues... Si te digo la verdad, no creo que entre nadie Sí, porque son reglas de ranking, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Pues qué pena, tío! ¡Qué pena! Al final... Vídeo free, ¿no? Al final... Está bien, ¿no? Por cierto, el retroceso... Sí, ahora no... Este es el vídeo... ¡Ah, mira! ¡Oye, han vuelto! ¡Ooooh! ¡Eh! Han quitado el retroceso... Han quitado el retroceso... Han quitado... Han quitado de todo... Han quitado de todo... ¡Dámelo a ver! ¡Dámelo a ver! No, 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 no... Bueno, venga, va... ¡Más allá a la Sofía! ¡Más allá a la Sofía a ver cómo es! Vale, venga... Sí, lo peor es que lo sabes... ¡Bru! La carta legendaria, ¿cómo te la has puesto? Porque tengo Lely ya... Ya, pero... Pero la tienes de base, la tienes de default... Sí... Otra la puedes quitar... En tu chico me la puedo quitar o tal, pero... Pero es que eso no está puesto... ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso te lo digo... ¡Quítatela, quítatela, quítatela! ¡Uh! A ver, estos son los de antes... Estos no son los de antes, gente... No, no, no... No son los de antes, ¿no? No, no, no... Bueno, vamos a darle caída... Pues nada, iba a haber jugado normal... Pero bueno... Son uno menos... ¡Escúchame! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vamos a jugar juntos! ¿Por dónde pusiamos? Eh... ¡Príncipe arriba, príncipe! ¡Príncipe arriba! ¡Vamooo! ¡Córrele, córrele, córrele! Ya se ha metido la paca esta... Espera, espera, espera... He hecho por cocina... ¡Venga, ven, tío! Yo estoy dentro... Tiene que haber alguien aquí... Vale, pues nada... Ah, pues la última es Clash, oh wow... La última... ¡Buena! ¡Buena! Súper guapo, sinceramente... Está nice... Pues la verdad es que sí... Te digo, eh... No sé para qué la gente hace eso... ¡Guau, qué buena Clash, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Va, quita el escudo acá! Que a lo mejor no me ven... ¡Ja, ja, ja! Me desaparezco... Amazon rusio... Vamos a ir todos por... ¿Por dónde vamos? Vamos a ir al principal... Principal, wow... Principal... Sí, la vemos ya a todos lados... Venga... El back es el... Ah, no... Es que... Aquí no vas a poder hacer mucho... Porque no van a entrar... Ah, pues mira, sí... Ah, pues mira, sí... Bueno, vamos a perder una rusia, ¿vale? Somos buenísimos... Hay que pensar eso... Son muy buenos... Tu a mí no viste ninguno, imagínate... En dos rondas... Lo matamos, tal... Está bien... Son muy buenos... Ya está... Sí, sí, sí... Ruschamos de una maleta... Vamos, vamos, vamos... Tiro a Pepo y entras, eh... Que tú tienes 200 de pin... Y tú no estás robando... Mira esta mierda... Mira, tengo el... ¡Coge, coge! ¡A tupe! ¡Vamos, venga! ¡Qué buena! ¡Arriba uno! Buenas... Iniesta, tú... ¡Durara das! ¡Ay , Paulus!! ¿Has escondido ahí? perso. Dale, dale, dale. Si bueno... Vas a subir tú, que yo esté togá. Estaba de estos, tío... Una al fondo, ¿vale? ¿A nadie de aquí, no? ¡Ay, Agarná! ¡Ah, que está aquí! Ah, ahí va... ¡Mierda, asfa, Pablo! Siempre a tu izquierda, Pablo. ¡Guau! Le he dejado si querrara la C. Es un droso, tío... Es el único que voy a hacer, ¿no? ¡Aaaaaaah! ¡Qué bueno soy! ¡Guau, bro! ¡El nuevo retroceso de la L4C, eh! ¡Dios! Ojalá fuese así con la electrotecnia, tú. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡El personaje, el personaje, tú! ¡El personaje, el personaje! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tarda dos horas, tío! ¡No me cargas! ¡No, literalmente tienes un PC de 10.000 pavos, tío, y eres el que último te carga, tío! No, no, te lo juro, no me cargas, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Díselo, díselo, díselo! ¡No, bro! ¡No le quedas eso! ¡Díselo amable, bro! ¡You will die! ¡Díselo amable! ¡O me lo dao te mato, ¿sabes? Tío, literal, tarda muchísimo. Esto es una puta mierda, esto, tío. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡You will die! ¡Pupura! ¡No lo vayas a matar, papá! ¡No lo vayas a matar, no seas así de perro! ¡Es una perra, yo soy perra! Escúchame, lo matas y lo matamos nosotros. ¡Todo! ¡No lo matemos a este perro! ¡Como lo mates, te matamos! ¡No importa! ¡Ah, si son mis amigos! ¡Y luego el que te mate a ti, lo mato yo, narco! ¡Dale, Pablo! ¡Portéeme, Pablo! ¡Portéeme! ¡Si no te mata Melo, te mato yo! ¡Un perro, un niño, vaya! ¡Vaya equipo, lo tengo aquí! ¡You're going to die, Thor! La verdad que sí, ¿eh? Bueno, chavales, poco se habla y retrocesa la... ¡Y si no entiendes inglés! ¡Hostia, tío, vas a morir, torcito! ¡Ok! Yo creo que te va a matar a él, tía, ahora, ¿eh? Yo creo que él se va a dar la... ¡Anda, mira, mira! ¡Mira cómo, mira, mira! ¡Perro! Se queda quieto, pobrecita Pobrecita, ¿eh? Está con miedo ¿No se ha ponido por aquí? ¿Te parece que le he hecho drops o sin querer al otro, tío? ¿Sí o qué? Era bonísimo, tío Sí, 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 la verdad que sí Eso es, alguien Eso es, Valkyria Valkyria ¿Vas a reforzar VIP? ¿Vas a reforzar algo, no? ¡Ela! ¿Quién te crees tú? ¡Ale, chav! ¿Qué te piensas? Vamos a ver Nos quedamos... Vamos a quedarnos aquí, si queréis En... En VIP Yo voy a... Volar El puto narco, ¿eh? ¿Te pira? ¿Se la pela? No, no, le da igual Luego es el primero que muere Ah, al final Esto es lo que hay, ¿no? Siempre tiene que haber Sí, gente de nuestro equipo Bueno Sí, sí, sí Cómo nos gusta más esta mierda ¿Tú escuchas narco? Está muteado, ¿eh? Sí, no Yo la verdad que... Me hizo eso porque tengo esto acá Está muteado, tío Está muteado Está muteado No sé si te... Yo creo que le ha dado al mute Sí, yo creo que le ha dado sin querer al mute Sí, ha matado uno Es que literalmente ¿Sabes qué es la cosa? Mira, me voy a meter igual Taba esta ¿Cómo? ¿Cómo me ha gateado, no? ¿Me la animas? Furia Can you kill me? Furia Thank you, Furia Bueno, aquí veis, ¿vale? Nah, es que... No ¡Collo! ¿Por qué no me dice que se mal está ahí con...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Bro, mátalo! ¡No te... ¿Pero qué haces, Darco? ¿Pero quién te cree? Acá hay que retrolearlo Balcón, 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 balcón ¡No, rey, velo! ¡LiRam! ¿Qué pasa? ¡Ya se la mata a la misma! ¡Ay, qué bueno! Balcón, balcón, balcón ¡Díselo, díselo! Balcón, balcón ¡Dá, díselo! ¡Dá, díselo! ¡Dá, díselo! ¡Dá, díselo! ¡Hostia! ¡Pero qué haces! ¡Qué han hecho peñado! ¿Vale entró, Far? No, 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 está fuera, está fuera Está por el PRIXXXXXXXXXXXX ¿A ti izquierda? Se ha tropeado, se ha tropeado Ah, no Es la escalera, tal escalera, sí Es la escalera principal ¡Uh! ¡Qué buena! El otro es para VIP ¿Lo sabes o estás viendo a VIP? Lo sé, lo sé Velo, si estás haciendo uno para uno, ojalá pierdas, tío ¿Por qué? Por el karma, tío ¿Eres un C4? Madre mía, tío Tengo cabalas VIP, es una mierda cabalas Mira cómo paniqueas, tío Pero qué Madre mía ¡Oh, tío! ¡Achanta! ¿Pero quién se cree? ¿Quién se cree? ¡Qué bueno es! No sé por qué se me pone el botón de dropshot, tío Me ha atropeado ya dos veces Yo creo que lo tienes en otro Bueno, R4C, amigos, amiga, chetada Ope, la verdad que está bastante, bastante bien Venga, nos vemos, chao Muy bien, muy bien, tío